Oigan, hola, no sé si les vaya a subir el vlog, si se lo subo, pues qué bueno, si no, pues no. ¿Quién ando? Con Margot. No quiere que la grave porque dice que no está arreglada. Entonces, como no está el 100 on, no se las puedo grabar tanto. Ya es mi segundo, tercer día aquí en Río Verde. No les había grabado porque pasé por unas cosas muy fuertes. Pero bueno, luego a ver si les cuento. No sé si a lo mejor suba todo esto o qué vayamos a hacer. Pero si se lo subo, pues ya se lo subo, ¿verdad? Vamos a, estoy en los planes para la boda. Estamos con mil de cosas. Y nada, aparte de las cosas que me han pasado, pues hemos disfrutado todo al máximo. Y espero que les pueda grabar más. Y se los enseño. Diles hola a todos, Margot. Bueno, es un poco penosa. Después de las arreglo y nos vamos a andar al 100. Saludo a todos los que se acuerden de la famosísima Margot. Entonces, bueno, miren, les voy a enseñar. Oigan, les confieso que no me está gustando tanto estar aquí en estos días porque está bien solo. O sea, nada que ver con julio o diciembre. Está todo súper solo. Como que no es lo mismo, obvio. No es lo mismo en julio y en diciembre. Pero bueno, Río Verde es hermoso. Ay, qué hermoso se ve la iglesia. Se ve bien bonita. Una de verde. La mejor agua de naranja que puede probar en el mundo. Miren las esposas, esposas. Gracias a todos. Oigan. Ando aquí en la casa y como había dado con mil de cosas, no había recogido bien la casa. Tenemos construcción y todo el show. Pero ya. Ya me cansé de ver el tiradero. Y voy a barrer. Y voy a recoger toda la casa. Y ya de rato vamos a ir a la iglesia a presentarnos para la boda. Y excited. Pero primero voy a recoger. Porque Alfredo me dijo que trajera a su familia acá. Y como, si tengo un tiradero. So, ya. En plan, en serio, todo esto de limpiar. Ya voy por la carretilla. Hasta los corrales. Pero se me tenía que ocurrir. Miren qué bonito se ve lo ancho acá en estos días. Eso que está bien seco. Dejen que se ponga bonito. O sea, verdecito. It looks beautiful. Ahí va a ser el baile, oigan. Acá. En esta área. Ojalá la boda del 22 no me vaya a hacer el piso frígola. El campito feo. Se viene el 22. Va a estar una boda con innomables. Ya los ando invitando. Creo que es mi primo el que se casa. Así que. Everybody's welcome. Sí, bueno. Ahorita les digo, tengo que llegar a mi destino allá. Y esos fueron los perros que me atacaron. Pero voy a hablar a la perdera. No se crean. ¿Mande? Va para allá. No. Vengo aquí a los corrales. Oigan. ¿Qué es que me está allá? Los chiquillos. Los chiquillos andan allá. Déjenles. Apago las cámaras porque luego me regañan. Miren la de las fotos. Ahí viene. Aquí ando otra vez. Miralelo. Se lo voy a grabar a Uriel porque Uriel de verdad se extrañaba a este. Aquí ando desayunando. Y ya estamos otros. Más con Golden allá. En el que hay corral. Vamos a chocar las fotos. Ahora sí ya se ve más vivo el Río Verde porque es sábado y hay más gente. Buenos días amigos del coro. He resucitado. Y voy a sorprender aquí a mi mamá y a mi abue. Con que voy a hacer la lumbre. Y voy a hacerles desayunar. Pero pues como, como estamos cocinando afuera, tengo que, ay pues sí les dije que iba a hacer la lumbre, ¿verdad? Entonces tengo que buscar barañitas para prenderla, la lumbrecita, porque si no, ya me va a andar. Oigan, aquí tengo que limpiar para Julio porque es donde va a ser la boda. Nada más que los huevoncitos quemaron ahí. Pero bueno, tengo que limpiar súper bien porque aquí vamos a poner todos los toldos. Y allá va a estar la mía. La enramada ya no la vamos a hacer. O a lo mejor allá para la comida. A lo mejor allá para la comida. Pero bueno. Mire Dari, sí están bien regados sus arbolitos. Para que no me regañen mi papi porque no me regañen. Bueno, eso todavía no. Pero sí, acá les cuento que acaba de hacer el bodorrio. La recepción. Vamos a limpiar bien, ¿eh? No crean que así va a quedar. De fellito. Super clean. And ready to go. Allá en la casa tengo, digo, allá arriba tengo más de estos. Pero estos son los que se necesitan. Por los que no, han prendido lumbres acá en el rancho. Estos son los que te ayudan a prender más rápido. Allá tengo de los grandotes, pero... Y no tengo ocotes, sino bien rápido que estuviera. Miren qué bonito está en mi casa. Ay, perdón. Muy rafredo, ¿qué andar haciendo? Oh, sí, aquí está abajo en mi casa. Por ahí adelantito termina el terreno. ¿No les había enseñado o sí? Bueno, si no les había enseñado, aquí está mi jaullo. Ahí hacen la barbacoa siempre. Y ahí van a hacer la de la boda. Tenemos muchas sombritas. Y ahí está el tanque, ahí abajo. Les dije que era el tanque, pero no es mi alberca. Los envidiosos dirán que es un tanque. No, lo que pasa es que aquí siempre tenemos agua porque aquí, ahí, abajito hay unos pequeños manantiales. Entonces, de ahí tomamos agua para regar todo. Entonces, tratamos de mi papá. Y sí, todo. Ya lo bueno que traje las barranitas a mi abuela. Pero cuando llegué, ya estaba aquí. Son las cinco de la mañana, nomás que ya salió el sol. No nos vayan a decir que en México sale más temprano. Es domingo de ir a misa. Y vamos a ir a misa hasta Plazuela. Porque ayer, por la presentación y todo, ya no fuimos a la misa aquí en Al Rancho. Entonces, ahora tenemos que buscar a dónde ir. Les muestro mi outfit. Rallándome de a vaquera. ¿Aló? Aquí casuales estamos mi hija y yo en casa de su abue, de la Margot. ¿Verdad, papá? ¿Verdad que sí? Solo que ahorita vamos a ir a misa. Como buena madrina lo voy a llevar a misa. Hemos llegado a la casa después de misa. Y me topo con que hay juego aquí en el rancho. No sabía que iba a ser tantos. Sabía que iba a haber uno en la mañana. Pero hay otro y otro y otro. Y viene harta gente. Y comida, que es lo más divertido. Así que ahorita les enseño qué onda. Miren toda la plebada. Espero que ganen los del rancho. Porque si no, ya les va a andar. A todos. El mejor de todos. Nuestro Pabluki. Hola. Con todo pitayín. Oh, ok. Si es pitayín, ¿verdad? Aquel. Caramba. Así como lo vende flaquito. No solo es el caporal de Rancho a dos cruces, sino también el futbolista estrella. ¿Eh? Con la boca le dije así. Como que no le parece que le diga Kiko. Sí, como que no le parece que le diga Kiko. Y si quiere decir Kiko, si ves todavía Juanillo. Le dice que le mande un cinco. Disculpen mi greñero. No, pero me vine a río. Nada más me bañé. Y mi pelo no lo alací, ni lo enchiné, ni nada. Pero bueno. Ya voy a andar comprando las cositas que necesito para llevar. Y listo. Ahorita les enseño cómo está la plaza. Y qué voy a hacer. Miren qué hermoso es todo aquí. Y ahí viene harta gente hoy también. Ya no está tan solo. Obvio, como siempre les digo, vengo a los tacos aquí. Pero les voy a grabar un poquito para que vean. Oigan, ahí en esa esquina está la tienda donde encuentro el aceite de oso negro. Para las que quieren el remedio para el cabello. Y pues la iglesia más bonita del mundo. Y pues sí. Déjenme ya les dejo de grabar que no me caigan. Buenos días amigos del coro. Oigan, les quería contar que antes cuando estaba chiquita. Y cuando vivía aquí todavía en el rancho. Venía a descargar la cona. No crean que todo el camionzote. Pero cuando les ayudábamos a descargar. Nos daban una coca y unas galletas. Así que ya nunca pasábamos ganas de coquitas ni galletas. Porque trabajábamos por nuestras galletas. Entonces, ahí les cuento que moví la casa porque, bueno, moví las decoraciones. Y acá está bien feo, no me vean. Estamos en construcción, pero ya hoy voy a limpiar bien. Y sí. Porque hicieron, van a poner barditas. Y una, un closet de la comida. So, it's a mess. Ay, se quebró una botellota. Miren. Qué mal plan. Bueno, ahorita les cuento qué voy a hacer en el día. Mi honey piensa venir a visitarme a esta rancho. Las trabajadoras de Chema y la conch. Limpiando la plaza. Van a venir a construir más hoy. Y, pues, aquí andamos cocinando. Porque allá la cocina, como les mostré, está bien de esto. Voy a guisar unos nopalitos. Ahorita voy a hacer unos fejoles. Y creo que tortillas todavía tenemos de las de harina que hicimos. So, eso es lo que vamos a desayunar. Chequese la parrilla, eh. Por unos cabellos largos, yo daría toda mi vida. Muñequita consentida. Quiero tener... Hola. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Está la tortilla? ¿Ya mero? ¿Ya mero acá, Baira? ¿Ahora él quiere casar? ¿Ya sabe? Sí. Le estoy dando al último. Le estoy dando al último. ¿Ya está? ¿Eh? La última clase. Ajá. ¿Qué va a hacer con la comida caliente ahorita? ¿Sí, mira? ¿Está mejor? Sí, quizás, ¿verdad? Sí, quizás, ¿verdad? Sí, quizás. Te buscaré en el mundo entero. Muñequita, cabellos largos, no importa que yo sea casado, si mi cariño es verdadero. Te buscaré en el mundo entero. Muñequita, cabellos largos, no importa que yo sea casado, si mi cariño es verdadero. Cuando te pones a tortear con tu anillo. Está bien lleno de masa. Ahora, ¿qué qué? ¿A quién le quieres mandar un saludo? Mándale un saludo a mi papá. A tu papá, ándale, mándale un saludo. ¿No? Te voy a buscar una novia aquí, Wille. No solo en mayo hay pitayas, sino también en abril. Quería enseñarles mis invitaciones. Bueno, nuestras invitaciones. Qué hermosas están. Quedé encantadísima. Bueno, así se ven. Ya cerraditas. El sobre, de hecho, está padrísimo. O sea, es como que bien grueso. Está bien padre. Y pues las invitaciones aún más, ¿eh? Me encantaron, la verdad. De hecho, mi honey fue el que las hizo. Bueno, o sea, todo esto, ¿verdad? Él escribió todo. Pensó en todo y yo las escogí. Y ya él le hizo lo demás. Pero aren't they so cute. Oigan. Es un día súper padre acá en el rancho. Ya no me quiero ir. Pero. Oh, so hot. Pero, pues me tengo que ir. A chambearle duro. Porque la señorita no agarró poquitas flores. Dios bendito, les juro que está súper ganada. Les cuento que voy a robarme limones. No a robármelos. Porque dice Patty que. Que dijo Gris que cuando queramos vayamos a su casa. A robarle limones. Entonces a eso voy. Voy a robar mis limones. Y luego ya creo que me voy a regresar. Mañana. O más tardar pasado mañana. Pero creo que sí mañana. Porque. Oh my God. A ver si no me corren del trabajo. Y ya. Pero bueno. Voy por los limones. Gracias. Mección cumplida. Ya me robé los limones. Ahora sí. Voy a ir a vender limonada. A los jaripeos. No me preocupen. Acabo que no lo voy a poner. Ah bueno. Pienso que son de la misma. Por eso ya se ve grande. Y ya también ya está. Hay que tener conmigo. ¿A poco? ¿Quién se estaciona mejor que yo en este mundo? Miren. Ya le han dado a la pati para bajarse. Ok. Vamos a cenar. Los jaripeos. Ok. Me han enviado a acomodarla. Que porque de plano está muy mal. Caramba. Llovió como pueden ver. Oh my God. Ya estoy al penúltimo y día de irme. Y ando aquí en Río. Es un jueves. Los jueves cierran muy temprano. Pero tengo que comprar las últimas cosas. Y ya nos vamos. Miren la del señor que nos llevó. 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 de limpiar la casa. ¿Qué? ¿Qué? Es un lugar nuevo de enchiladas y aquí en la mesa ponen cada quien sus cosas, lo que quieren. Entonces yo también. Les hice una cordial invitación a todos. ¿De qué la voy a poner? No, ya hace tantos años. Ay, déjenla poniendo. Ahorita les enseño. Los que piensan que estaba jugando no están. Miren, aquí hay de todo. Cualquier negocio, servicio, que deseen y pues ya. Buenos días. Ya el último día aquí en Río y ando en el Capulín. Miren. Oigan, les cuento que me salieron muchos granitos. Ay. Pienso que es por la tierra. Entonces estoy súper mega preocupada porque qué va a pasar para la boda si me voy a venir unas semanas antes. Ay, no. Pero bueno. Ahorita vamos a platicar con el padre y ver qué onda para la boda. ¿Abran a las nueve? Sí. Conchitas y de todo. De todo un poco. Qué bonito. Gracias. Les ando chismeando que estoy súper agotada. Lo que no hice en estas dos semanas que estuve aquí lo ando haciendo el día de hoy. O sea, mil de cosas, miles de demandados y todo. Y el autobús sale en unas dos horas. Entonces no sé qué voy a hacer. Pero bueno, disfrute al máximo. Y en dos meses y medio estoy de vuelta. Primeramente Dios. Disfruten, disfruten la plaza. Y de mi cansancio también disfruten porque ando súper cansada. Gracias. 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 Gracias.